Amigos de Zona Franca, hoy estoy súper contenta de platicar con ustedes porque como verán ya estoy muy bien acompañada por Kenny Avilés y Mauricio Clavería, importantes figuras del rock en español. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Zona Franca. ¿Cómo estás? De andar por acá en León. Pues qué bueno que estén de tour y justamente vienen a invitarnos a una presentación que tendrán en próximos días. Yo quiero que me cuenten todos los detalles. Creo que se ha hecho bastante de costumbre y tradicional verlos a ustedes encabezando este tour de lo mejor del rock en español. Sí, está muy padre porque somos seis cantantes y todos pues de éxitos. Totalmente. De ochentas, noventas como dice Mauricio. Y vamos a tocar este 19 de septiembre en el Teatro Manuel Doblado. Para que compren sus boletos ya. Y además pues es un show padrísimo porque lo platicábamos ahorita fuera de cámara. Pues es un espacio chiquito que se presta mucho como para hacer un concierto muy íntimo, una noche muy padre. Efectivamente, sí. Y para comentarte un poco lo que es el colectivo de lo mejor del rock en español. Como te comentaba Kenny, somos muchísimos artistas o fuimos parte de una banda que fue como muy importante, tal vez ascendental dentro de lo que fue el movimiento en un principio. Que se sigue escuchando. Del rock en español, por supuesto que sí. Y la verdad que es un concierto que tiene mucha energía y muy entretenido también porque son muchas canciones que fueron parte de la vida de todos nosotros. Es la juventud, tú sabes. Entonces la gente se divierte mucho cantándola. Hay espacios en que definitivamente el público pasa a ser como uno más de los integrantes del colectivo también y cantan junto con nosotros. Realmente hay como un ida y vuelta muy importante, digamos, entre el público y los artistas. Y además que, bueno, dicen, es rock ochentas, noventas, pero que se sigue escuchando. Yo imagino que dentro del público que ustedes ya están acostumbrados a ver, no solamente gente de esta generación, sino chavos que ahorita vienen, ¿no? Los hijos de la gente de esta generación. Gente que sigue escuchando esta música. Platíquenos un poquito, además de ustedes, quiénes están y qué canciones vamos a poder escuchar. Pues mira, esta cala de rostros ocultos, esta Jorge Guevara que estuvo en Elefante y en Caos, que hizo, bueno, una canción, La Planta, que quién no conoce esa canción en un bar o quién no la canta, ¿no? ¿Quién más me falta? Ah, Chava de Coda que tiene una voz espectacular, con ese éxito de aún te amo. Somos varios, somos seis, y aparte es el vampiro en la guitarra que él estuvo en Manay, en Jaguares, mi Mauricio, porque ¿quién no ama a Mao? Entonces, ¿quién no ama a Mao? En la batería, en la ley, ¿no? Cayó, cayó, cayó. Ah, claro. Pues sí, ¿quién no? No, pues sí. Tal como te comenta Kenny, la verdad que somos un gran colectivo, somos más de diez personas sobre el escenario y la verdad que hay una magia muy especial. El Chirino también. David López Chirino también. Uno de nuestros mejores bajistas de México. Claro, y también está Claudio, que es el cantante de Radio Caos, de la banda original de Radio Caos. Entonces, otro chilenito también, que llegó hace muchos años igual que yo. Yo llegué hace treinta años acá. Así es. Y nunca más me fui. Qué padre que sea. Muy contento, me encanta. Amo, amo a mi México. Oigan, además tendrán nuevas fechas, ¿no? O sea, están aquí en León este jueves, pero siguen con la gira, ¿no? Sí. Nos vamos el 20 a Aguascalientes y 20, ¿no? En San Luis Potosí. Ajá. O sea, van a estar así las fechas seguiditas. Sí, eso van a ser tres días seguiditos, del 19 a 20. Un poco pesado, pero cuando amas tu trabajo, se te hace ligero. Además, yo creo que debe estar padrísimo la energía en el escenario, ¿no? Sí. O sea, que trabajes haciendo lo que te gusta con compañeros. Eso, sí. Y que te paguen esto. Oigan, platíquenos sobre los boletos, ¿están a la venta? ¿Los podemos adquirir? Sí, bueno, yo creo que los boletos se adquieren directamente en el teatro también, como van a algunas páginas de internet, alguna tiquetera que los esté vendiendo. Pero básicamente ahí en el teatro, bueno, en el doblado pueden encontrar todo, hacer sus reservas y todo. Apúrense porque tal como tú mencionabas, no es un teatro muy grande. Entonces, bastante, no sé si tan acotado también, pero vayan viéndolo desde ya, porque faltan dos semanitas solamente para ver. Y bueno, hay fechas cerquitas que no alcanzarán, pero pues mejor que lo vean aquí en casa, ¿no? Claro. Así es, claro. También otra cuestión que les iba a preguntar, han venido ya varias ocasiones aquí a León, aquí a León. ¿Cómo ven el recibimiento y qué es lo que más les gusta de estar aquí en esta ciudad? Es maravilloso, León. La verdad es de mis ciudades favoritas para tocar, porque la gente es súper prendida. Yo venía a un lugar que adoraba, se llamaba El Jardín de las Aras. Precioso lugar. El dueño yo ya nada más le hablaba. Es más, un día de abril que, güey, tengo una banda que te va a encantar, se llama Sombrero Verde, tocan muy padre y tocan covers. Y así conecté a Manal la primera vez que vinieron a tocar aquí. Pues qué padre que ya tengas una relación también tan estrecha con León y con el público. Sí, amo León. En algún momento me quise venir a vivir aquí, pero bueno, soy tapatía y me quedé en Guadalajara. Ahora soy chilanga porque me fui a vivir a la ciudad de México. Pero qué padre que estén aquí y qué bueno que también vengan, pues, algunos otros compromisos que también tienen aquí en la ciudad y que este jueves, pues, estén visitándonos. ¿Qué nos recomiendan para ir como animados? ¿Con qué expectativas? No, vayan con ganas de pasarlo muy bien, de volver a escuchar todas esas canciones que muchos de ustedes habrán escuchado en su juventud y que les traen muchos recuerdos. Y, por supuesto, vengan dispuestos a cantar también porque los hacemos cantar y van a participar muchísimo en todo el concierto. Pues ahí está, ahí tienen la invitación abierta para que vayan. 19 de septiembre. Teatro Manuel Dobla. Teatro Manuel Dobla. Y, pues, aquí abajito les dejamos la liga para que puedan conseguir los tickets. Todavía hay, como dicen, hay que comprarlos con tiempo porque se agotan, el recinto es chiquito, pero es de la entidad de un concierto también, pues, bastante cercano. Vale la pena. Se van a divertir mucho. Lo van a abrazar muy bien. Y a desahogarse. Porque cuando cantas, te desahogas. Y además clásicos que todo el mundo sabe. Sí, que todo el mundo sabe, ¿no? Todas las clásicas. No hay canciones desconocidas ahí. No. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por invitarnos. Cuando gusten, esta es su casa y ojalá que la próxima vez también que estén por aquí nos visiten. Chao, chao. Gracias a ustedes y nos vemos.